Por aquí ya está Rebeca, está adelantando el proceso de cosecha en esta casa que ya está lista en diferentes fases para ir recogiendo el producto. Ella está adelantando junto con los muchachos de cosecha la recolección en los diferentes tamaños que necesitamos para el mercado. Aquí lo que pueden ver es cómo crecen las setas, cómo crece el champiñón. Así que básicamente vamos a poder ver que ellas están en diferentes etapas. Como bien menciona Jimmy, tenemos unas que están en lo que se llaman pines y otras que van entonces ya creciendo paulatinamente en diferentes tamaños. Tamaños medianos y luego tenemos unos tamaños, las dejamos crecer hasta que alcancen un tamaño de lo que se llama jumbo, que es para los que usualmente se conocen como los clubes. Fue todo un reto para nosotros el adentrarnos en este negocio. A lo mejor Jimmy quiere compartir con ustedes el proceso. En sí la cosecha, la técnica tiene que ver con la observación que se hace del estado en que está cada parte de la cama. Hay diferentes tamaños, hay diferentes grados de madurez y de acuerdo a las necesidades del mercado, entonces seleccionamos el tamaño que necesitamos en el momento en que lo vamos a cosechar. Por ejemplo, si estamos creando las bandejas, los recipientes que van a los supermercados como los clubs, pues ya tenemos unos estándares de tamaño y de calidad que ellos nos requieren. Entonces venimos en busca de ese tamaño en específico. Cuando se trata de otros supermercados, pues tenemos otro tamaño, otras especificaciones y es lo que venimos a buscar. Y la técnica pues toma un poco de tiempo en que los cosechadores logren el dominio de lo que es sacar la seta según el tamaño, seleccionarla, cortarla y acomodarla en la bandeja. Es un proceso de aprendizaje que se da en algunas semanas hasta que logran llegar a un ritmo que es lo que nosotros esperamos y necesitamos por el tiempo tan corto de vida que tiene una vez está en la cama lista para cosechar. Lo que tú ves ahora hoy así pequeño, mañana está al doble y triple del tamaño. Así que también no tan solo en su medio, la forma en que se cultiva es sofisticada porque hay que hacerle su sustrato, porque hay que controlarle unos parámetros que son secretos para que ella se comporte como uno quiere. En adición, ella es muy demandante porque cuando ella ya está lista, si yo no la recojo, cuando ella dice que está lista, la perdí. Y aumenta en tamaño el doble y triple en 24 horas. Ok, estamos aquí en la sala de empaque. Esta área es donde una vez cosechamos el producto, lo traemos para acá y aquí se va a ubicar en el empaque correspondiente dependiendo de su tamaño. Si ella tiene un tamaño mediano, que por acá vas a verlo, esta canastita tiene setas de tamaño mediano y es un empaque de 8 onzas, al cual ubicamos en diferentes supermercados a través de toda la isla. También tenemos empaque que se venden para hoteles, restaurantes y estos son cajas de 10 libras y son usualmente también, si te fijas, son setas pequeñas y medianas. Ya las setas que dejamos crecer, que son tamaño jumbo, van entonces a los clubs en empaques de 24 y de 20 onzas, que no sé si tengo uno por aquí, pero te voy a dar una visual cuando veas el producto ya empacado, que tenemos ahí listo para hacer las entregas. Así que nuestros empleados mantienen los parámetros de inocuidad aquí en esta área, usamos guantes, las temperaturas están bajas, estamos en temperaturas bajas para que la seta se mantenga siempre fresca, que es nuestro norte. Aquí tenemos ya una caja empacada en una de las modalidades que nosotros entregamos al mercado, esta es la seta slice, es una variedad con mucha aceptación en diferentes tiendas, ya que facilita mucho el proceso de cocción. Prácticamente no hay que pasar por la tabla de corte, sino que ya desempaque, pasa la sartén, se condimenta y se cocina muy rápido. Tenemos otro modelo de presentación, este es otro tipo de empaque, que es el de 20 onzas, también va a los supermercados, esta es una seta de un poquito más grande de la que se empaca mediana para otro tipo de mercado y ha también gustado mucho precisamente por la presentación y la frescura. Y por aquí tenemos esta de 24 onzas, que normalmente su tamaño es un poco más grande que la de 20, la presentación también es un poco más elegante, digámoslo así. Es muy atractiva y ha tenido también muy buena aceptación en el mercado. Y esto es en complemento de las de 10 libras que ya vimos allí en las mesas. Para nosotros, aparte de nuestro interés por el cultivo en sí de las setas, el estar en medio de la naturaleza, en medio de esta finca, en la altura de las montañas, con un clima tan agradable, con una vista como la que logramos obtener, gracias a Dios, pues nos aporta un ambiente de paz, muy afín a lo que ha sido nuestro propósito de vida desde hace varios años. El cómo estar en armonía nuestra actividad laboral con nuestros propios gustos personales, el salir un poco del bullicio de la ciudad, de la dinámica propia de la ciudad y estar trabajando, aunque a un ritmo bastante intenso, pero en un ambiente completamente diferente, un ambiente de paz, que va muy de la mano de lo que nosotros queríamos y estamos obteniendo a través de este proyecto. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Zetas de Puerto Rico, de verdad que ha sido una experiencia bien grata tenerlos aquí con nosotros y poderles enseñar este proyecto que es nuestro bebé. Venimos aquí todos los días con mucha alegría, con mucho amor, para que esas zetas lleguen a los consumidores llenos de vibraciones positivas y llenas de salud para que les llegue esa abundancia a cada uno de ustedes en sus cuerpos y en sus mentes, en sus almas, así que espero que las consuman, son muy beneficiosas, así que los veo hasta la próxima, aquí estaremos en Zetas de Puerto Rico, siempre frescas. ¡Suscríbete al canal!